Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, para nuestros cibernautas en Colombia y en el mundo que siempre observan nuestro canal. Muchas gracias por suscribirse aquí en el botón rojo que lo encuentran en la parte inferior del video. En esta oportunidad estamos con un gran talento de nuestra música popular, un gran cantante, Juan Carlos Hurtado El Andariego y está con nosotros de visita por aquí en Bogotá porque tiene algunas presentaciones le damos la sincera bienvenida a El Andariego aquí a la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal? Bienvenido a OZ Producciones. Don Otoniel, muchas gracias por la invitación y gracias a OZ Producciones por permitirnos estar aquí, muy complacido, saludándoles a todos aquellos que gustan del género popular y por supuesto a todos mis seguidores. Con muchos trabajos discográficos ya grabados, ¿no, Juan Carlos? Sí, ya 16 álbumes en el mercado, cualquier cantidad de éxitos en diferentes zonas del país. Dos clásicos muy importantes, los que ustedes ya más reconocen, Amor Oculto, Dos Días, Diez Mil Noches, El Amor No Tiene Edad. En fin, son cualquier cantidad de canciones que ya todos los seguidores conocen. El primer gran éxito musical que usted tuvo para toda Colombia, ¿cuál fue? Amor Oculto. ¿Cómo dice esa canción? Tengo un amor oculto que desespera mi alma. Cuando dejo de verla, por Dios, no sé qué hacer. Ay, Amasita, ese amor oculto se quedó arraigado en el corazón y en toda Colombia. ¿Esa canción es de qué año? El álbum número 5, Me Corcho, ¿sabe? Porque esa canción salió por ahí del comienzo de los 2000, del 2000 más o menos. Sí, 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 correcto. Y con esta canción abre y cierra los conciertos, regularmente la canta una vez o obligatoriamente el público exige que la cante dos veces. Bueno, ni se abre concierto ni se cierra con ella. La gente la solicita siempre porque tenemos muchos éxitos, los cuales la gente canta. Corea, muchísimas diferentes zonas, como Sirvalo Puede. Nosotros a veces arrancamos con Supera, lo que son canciones muy exitosas, o arrancamos el concierto con Nada Se Lleva. Y obvio que al final de los conciertos la gente quiere otra y otra y otra y siempre van a querer la que está sonando más en el momento. El amor no tiene edad, por ejemplo. Exactamente. ¿Ya cuántos éxitos musicales? Es decir, ¿casi uno o dos por álbum, podríamos decir? Bueno, yo he grabado 16 álbum y tengo cualquier cantidad de canciones que solicita el público. En conciertos hay veces que hacer dos horas hasta tres horas cantando mis éxitos. O sea, sin decir que no tengo repertorio, tengo mucho repertorio y entre ellas las canciones más solicitadas, las que le nombro como La Foto de los Dos, Diez mil noches contigo, Se acabó este amor, Se fue de mis manos, en fin, Dos días, Amor Oculto. Eso le iba a decir. Solo, mejor, solo. Estaba dejando por fuera dos días. Qué canción tan disiente y tan directa, ¿eh? Es un clásico de mi carrera musical y diría yo que un clásico de la música popular. Esa canción le gusta mucho a un amigo mío. Por favor, regálele un pedacito que él está observando el video y admira mucho su talento a Carlitos. Bueno, el video sí hay que renovarlo porque el video ya está viejito, igual que yo, pero la voz está fresquita y nuevecita. Sé que tengo seguro dos días, es la triste y la cruel realidad. El primer día cuando vine al mundo y el segundo cuando he de marchar. Para siempre en un sueño profundo, donde Dios me lleve a descansar. Muy bien, Juan Carlos. Esos artistas que admiraba cuando estaba chico y que sirvieron de referencia precisamente para su vida musical, como cantante excelente de nuestra música popular. Sí, felicitarles porque son los colegas los cuales hoy día son los artistas muy posicionados. Y yo no me quedé atrás, yo les seguí la huella. Ahí atrás de ellos estoy haciendo éxitos para toda Colombia. Felicitar a Darío, a Luis Alberto, a Charrito, a Johnny, a Luisito, a toda esta camada de artistas que viene ahora que prácticamente la juventud. Está Fernando Burbano, Argemiro Jaramillo, un abrazo cordial para ellos. Saludar a Sergio Zapata, que es un gran impulsor de estos artistas en Colombia. Y pues en realidad viene una camada de jóvenes haciendo música popular maestra. Excelente. Y justo por fuera al caballero gaucho, ¿no? Bueno, esos ya son... Qué tremendo artista. Yo creo que ellos son los papás de todos los que hicieron música. Los papás de Darío, los papás de Posada, de Charrito, de todo. Gabriel Raimon. Porque Gabriel Raimon, Romulo Caicedo, el caballero gaucho, Oscar Agudelo, Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas son los papás de ese género. En ese entonces, cuando yo estaba chino, era la música que más escuchaba. Y bueno, y usted se lo encuentra seguramente en tarima, en sus presentaciones artísticas, pero también cuando hacen reuniones sociales, ¿no? En espectáculos públicos. Ya ahorita las reuniones, ya eso era como en la época de antes. Que ahorita ya nos encontramos. Y eso, que nos vemos así de pasadita en los camerinos, porque pues todos tenemos una agenda apretada. Llegamos con el tiempo encima, pero nos vemos así muy esporádicamente. Pero muy rico encontrarse con todos ellos. Excelente. ¿De su familia el único que canta o también sus padres, sus abuelos lo hicieron en alguna oportunidad, sus primos, sus hermanos? Mi papá y mis tíos tocaban sus guitarras y cantaban y les gustaba siempre estar en una rumba, en una fiesta con sus guitarras. La avena artística viene de ahí. Muy bien. Bien, presentaciones en el exterior. Ha tenido oportunidad de viajar a los Estados Unidos, a Europa. Hasta el momento no. Hasta ahora no. Pero bueno, este video es que sirva para que, por favor, los empresarios del extranjero llamen a Alandariego, que es un espectacular cantante, y también a su promotora. Aquí vamos a dejar el número telefónico para que se estén comunicando con ella. Claro que sí. La señora Luz Barreto, darle las gracias porque nos ha abierto puertas en esta bonita región del país, lo que es Boyacá, Cundinamarca. Y pues, hombre, primer vez que venimos a darnos a conocer acá en esta zona, durante 27 años no hemos tenido esa oportunidad de estar acá, pero ya lo estamos haciendo gracias a la señora Luz Barreto. Perfecto. El 28 de octubre de este año 2017 tendrá usted un espectacular evento aquí muy cerca, en Maramabos, en el Salitre de Bogotá. Claro que sí. Los invito para que ese día vayan y disfruten de mis canciones, conozcan de mi espectáculo en vivo, en Maramabos Club. Vamos a estar el próximo 28 de octubre. ¿Y qué otras presentaciones a nivel nacional están programando? Bueno, mañana estoy en la mesa de Togoima, en el departamento del Huila. El próximo 7 estaré en La Plata, Huila. Voy a estar en Tablón de Gómez. Voy a estar en el departamento de Antioquia, en Toledo más precisamente. Voy a estar en Zupía, Caldas. Así es de que hay muchas cositas para hacer y vienen muchos espectáculos. ¿Amor Oculto es una canción suya o de algún jole? Soy el autor. ¿Y fue que le pasó algo similar a la canción? Cuéntenos, Juan Carlos. Usted me va a hacer echar de mi casa. ¿Será? No, pero es que las experiencias vividas en el pasado no deben contar en el presente, simplemente como anécdotas. A mí ya me echaron de mi casa. ¿Ah, sí? El problema es que me van a cortar ahora sí, definitivamente. ¡Anda! Pero no, yo tengo una canción que ahorita le hago referente a esa parte difícil de la convivencia, del amor, de tener una familia conformada. Yo ya tengo mi familia conformada, pero lastimosamente por estas canciones la gente se preguntará, ¿tiene un amor oculto el andariego? Sí lo tengo y bien pegado en toda Colombia. Y créame que ese día en Maramabos, el 28 de octubre, la van a cantar a grito herido, porque es una canción que nos pega a todos, hay que decirlo. Sí, yo creo que todos tenemos por ahí un amor escondido, un amor platónico, algo que nosotros no pudimos llegar, pero debe tener algo por ahí. Seguro que sí. En el caso mío, platónico, con actrices de la ciencia cinematográfica, del arte cinematográfico. Eso es viable, yo creo que a uno le puede gustar una persona famosa y decir, bueno, ese es mi amor platónico. Y no pasar de ahí. Y no pasar de ahí, ese puede ser mi amor oculto. Seguro que sí. ¿Y dos días? Dos días es una canción muy realista. Yo digo que eso es como una poesía hecha canción, porque es muy real. Uno nace y está esperando el último día que uno no quiere que llegue, pero eso es lo único que uno tiene seguro en la vida. Lo demás pasa, el dinero va, viene, los amores, la vida hay que disfrutársela y gozársela, porque lo único que uno tiene seguro en la vida es eso, nacer y morir. Claro que sí. Usted viene de una región bastante golpeada por la violencia en el país. ¿Qué le han dicho ya a sus familiares, sus amigos? ¿Cómo se siente ya el país viviendo un poquito más de calma? Bueno, gracias a Dios, a mí no me ha tocado vivir esa situación de violencia. Mi departamento lo nombran como zona roja, pero en realidad yo he ido a todos esos rincones. El cariño es muy grande, el recibimiento que me dan a mí. Muchos dicen que yo soy el rey del Cauca, pero no, ya quieren a todos los artistas. Lo importante es el comportamiento que nos demos nosotros mismos y así mismo nos van a recibir. Muy bien. ¿Qué está lanzando por estos días el trabajo musical? Bueno, les estoy presentando lo más reciente de mi álbum, el álbum número 16, el corte ya el segundo semestre, el corte 2 del año, porque nosotros hacemos un lanzamiento, hacemos iniciando el año el corte 1, que es la canción promocional, y el corte 2 ya en el segundo semestre está solo, mejor solo, una de mis composiciones, esperando sea el agrado de todos ustedes. Esperamos que tenga mucho éxito, de verdad, Juan Carlos, no solamente aquí en Cundinamarca, una plaza, como dice usted, nueva para usted, sino en toda Colombia, porque realmente admira mucho su voz y la fuerza de sus canciones, porque son canciones muy bien logradas. Sí, gracias a un pueblo que me ha seguido durante 27 años de carrera, me han brindado su apoyo, pues yo nunca tiré la toalla, siempre estuve ahí vigente y la perseverancia me ha traído hasta acá a lograr este objetivo de hoy día ser ya reconocido en toda Colombia. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la pantalla de OZ Producciones. Muchas gracias a usted por la invitación y un abrazo para todos. Con todo gusto. Y se despide Juan Carlos interpretando su más reciente lanzamiento. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Es mejor solo, sin ti solo, siempre solo, con mi tristeza y si es que lloro, sufro solo. ¿A quién podrá importarle el llanto y tu abandono? Si es un dolor que solamente siento yo. Ay, amasita. Muy bien, gracias a Luz Barreto por la entrevista con Juan Carlos Hurtado, el andariego. Hasta la próxima. Felicidades.